Aquí estoy en tu puerta, mi cielo, vine a hablarte como un caballero, sé que a veces no he sido sincero Por ti yo me muero, sé que no soy el hombre perfecto, que casi nunca hago lo correcto Pero he venido a mi niña a decirte Gracias por ver el video